Guatemala continúa reforzando los lazos de amistad y cooperación diplomática mediante reuniones que buscan fortalecer las necesidades de ambas naciones. Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Bucaro, en representación del presidente Alejandro Yamatey, sostiene una serie de encuentros bilaterales con autoridades del Reino de Marruecos. Durante la visita oficial hacia aquella nación, también se inaugura el Consulado de Guatemala en la ciudad de Dakla, importante urbe portuaria que incrementará las oportunidades comerciales en la región africana. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.